Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo Crítica y Política de la Fundación para el Progreso. Hoy día estamos ya a 4 de abril y tenemos un temazo. La Red Dios Libertaria, vamos a llamar a este nuevo Crítica y Política. Saludar, por supuesto, a todos los que están aquí presentes, visitando nuestras queridas oficinas y también saludar a todos los que nos están viendo por streaming en vivo y también los que nos van a ver después en diferido. Bueno, tenemos dos grandes hoy día, no tres, también, me incluyo, me incluyo, obviamente, pero la verdad es que hoy día me va a tocar más bien conversar con estos dos tremendos, uno de la casa, por supuesto, y ya todos conocen a nuestro querido Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía y autor de numerosos libros de economía, de política y también se lasó, por supuesto, con las novelas, ¿cierto? ¿O no? Y se viene en mago, ¿no? El libro de Algalá, supongo que todos acá han leído el libro de Algalá. No. ¿Cierto? Están esperando la película. Sí. Y la serie, la serie también, estamos esperando varias. Y también tenemos un invitado que cruzó la cordillera para venir a vernos, un grande también artista, líder de opinión, referente liberal de nuestra querida Argentina, también conocido por sus controverteos capítulos en YouTube, en redes sociales, pero que más que nada yo siempre le digo, che, me haces el día. No sé dónde está la controversia. No, el resto te la hacen nomás. Pero eso es la parte entretenida. Eso es lo que nos hace disfrutar. Bueno, algo que a ustedes dos los caracteriza es que, digamos, son dos rebeldes. Son dos rebeldes. En este mundo donde hay una cultura hegemónica que determina cuáles son las temáticas, el cómo se puede hablar, cómo se debe pensar. Cuando ustedes hacen este acto de rebelión, y por eso me gusta el título de la rebelión libertaria, porque creo que ustedes lo representan, tiene que ver con actuar en la defensa de ciertos principios que de repente la hegemonía trate de imponerse. Y en ese sentido, y cuando pensé en esta crítica política, pensé en mi rebelión favorita, en la rebelión de Atlas, de la gran filósofa, intelectual y escritora Ayn Rand, que aprovecho de decirles a todos, esto es pura casualidad, porque no me habría podido leer este libro entero en tan poco rato, pero el próximo martes tenemos un seminario espectacular con grandes expertos internacionales del Ayn Rand Institute que van a estar haciendo un seminario extraordinario acerca de esta tremenda autora. Pero dicho eso, pasando el dato digo yo, así que síganos en todas las redes sociales, por supuesto, síganos en YouTube para que sepan todas nuestras actividades. Pero en este libro, La rebelión de Atlas, hay una frase que a mí me gusta mucho, y quiero comenzar esta crítica política con ella, que dice sintió un repentino brote de rebelión, la necesidad de volver a adueñarse de su punto de vista respecto a la existencia y de defenderlo encarnizadamente, de recuperar la actitud asumida mientras caminaba a su hogar y que ahora le parecía amenazada por algo inconcreto y sin nombre. Partamos por eso, por la rebelión, por adueñarse de tu punto de vista, por defenderlo. Ambos están ahora en una posición de reconocimiento, han logrado a través de sus libros, de su música, de sus canales, de sus instituciones, poder transmitir su pensamiento y sus ideas. Pero esto partió mucho antes de haber logrado ser quienes son hoy día. ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Qué es lo que los llevó a ir en contra de esa hegemonía y tratar de defender sus puntos de vista? ¿Quién crees partir? Por favor, el local, primero. Bueno, jugando de local. Dale. ¿Por qué la rebelión libertaria? Yo creo que el que mejor lo explicó fue George Orwell. George Orwell dijo que en tiempos de engaño generalizado decir la verdad es un acto de rebelión. Y lo único que hacemos nosotros, así lo veo, es decir la verdad. No es que tengamos la verdad absoluta, no es que no nos podamos equivocar, por supuesto que sí, pero vivimos en épocas de engaño generalizado, de mentiras patológicas que se repiten una y otra vez, que vienen desde los supuestos templos del conocimiento de las universidades, que son las instituciones más decadentes, degradadas y nefastas que tenga hoy día la cultura occidental, especialmente en las facultades de humanidad y ciencias sociales, plagadas de estos burócratas, tinterillos, dignos de una novela de Kafka, que se creen inteligentes por repetir un proceso y hacer plagio creativo de una y otra vez. Y lamentablemente influyen en el resto de la sociedad, como piensa la gente. Y caemos en engaños que llevan incluso a consecuencias en materia de legislación, en materia de censura, como te acaba de pasar a ti, que te felicito por lo demás, porque habla muy bien de ti que te hayan sancionado. Soy muy feliz. Y yo espero que nos cuente un poco eso porque la verdad es que habla bien de ti que te hayan censurado los totalitarios siempre. Y el engaño generalizado es el caldo en el cual florece, el pantano del cual emerge, no voy a suerir la palabra florece porque eso es para liberalismo, del cual emerge el hedor totalitario. Sin mentiras no hay totalitarismo. El totalitarismo y cosas de analizar el marxismo, el nazismo, el fascismo, todas esas cosas que son prácticamente lo mismo, hay diferencias marginales, se fundan en la mentira sistemática. La verdad no necesita ser impuesta. Así es. Pero el problema es que también es cierto que de tanto repetir una mentira se termina convirtiendo en una creencia generalizada y terminas por asfixiar la verdad. Y por eso la rebelión libertaria. Yo siempre he sentido un compromiso fuerte con la verdad. De hecho, tiendo a ser bastante honesto a veces de manera poco prudente. Y uno paga costos por eso. Lo pagas tanto a nivel público como a nivel personal a veces. Y judicial. Y judicial. A mí todavía no me pasa. Yo estoy un poco excepcionado. Pensé que Giorgio Jackson me iba a querellar, pero no. No estamos dentro de los 23 diputados. Axel Algo está haciendo mal. No, pero ahí es por regir el rumbo. Mal, senador Espinosa. Sí, sí, sí. Yo el otro día en Silpil sí traté para ver si me puede querellar. Pero no. No creo que se anime. Es demasiado chanta como para... ¿Ah? Puede ser. A ver si me notifican, porque con lo que viajo yo... Algo. ...van a andar corriendo por todo el mundo para tratar de basarme en la notificación de la querella. Pero ese es uno de los ejemplos de gente que anda mintiendo y vive en esta cultura de engaño. ¿Y eso para qué? Para servirse a ellos del poder que logran acumular en sus manos a expensas de tener una ciudadanía adormecida y drogada con las mentiras que ellos les ofrecen. Qué bueno que se hable justamente de este término, rebelión. Porque yo me acuerdo que cuando nosotros los argentinos sufrimos una especie de muestra gratis de comunismo maoísta, en el año 2020, cuando el Estado literalmente tomó control de absolutamente todo, incluso de nuestros derechos garantizados por la Constitución Nacional, de nuestras vidas, de nuestro trabajo, éramos pocos los que nos animamos a decir, con la excusa de cualquier cosa, de un virus, de una guerra, lo que sea, en aquel momento de una pandemia, no se puede cercenar nuestros derechos garantizados por la Carta Magna. Y en aquel entonces, bueno, empezamos a salir a protestar en algunas plazas. Ahí, por supuesto, empezaron las causas judiciales a revolearse contra varios de nosotros. Un colega mío, el presto, terminó incluso pasando una noche en una celda, mientras liberaban a prisioneros para que no se contagiaran de COVID, a criminales, ¿no? Y justamente desde el oficialismo, la militancia oficialista, en nombre del Estado presente, en nombre del colectivismo, en nombre de todas estas pésimas ideas que nunca mueren, nos tildaban de rebeldes como un insulto, como algo peyorativo, como si estuviéramos viviendo una suerte de adolescencia tardía. Ah, se hacen los rebeldes como unos adolescentes. Y lo cierto es que nosotros nos estábamos rebelando ante un nivel de autoritarismo que se estaba cobrando literalmente vidas. En aquel momento, en nombre del Estado presente, no solamente se violaron nuestros derechos, sino que se ejecutó gente en nombre del Estado cuidándonos de un virus. Y, curiosamente, en aquel momento en el que nos apuleaban, en el que ellos tenían incluso un nivel de aceptación bastante importante y que intentaban humillarnos, utilizando este término, ¿no? Los rebeldes, los adolescentes, los que están en crisis de mediana edad por necesitar rebelarse contra el Estado, terminaron, creo que de alguna forma, abriendo las puertas definitivamente a que los libertarios, los liberales, pudiéramos empezar a tener representación en los medios, en la política, y dos años y medio después, llegar a la presidencia de la nación, un gobierno libertario. Es muy loco cómo pasó. Hace apenas cuatro años se utilizaba el término rebelde como un insulto para intentar humillarnos a quienes nos rebelamos ante la tiranía totalitaria maoísta del Estado argentino gobernado por el socialismo. y hoy estamos, o mejor dicho, tres años después, reaccionamos votando a alguien que prometió justamente practicar las ideas libertarias, ¿no? Sí, yo quiero agregar una cosa, porque, ¿se acuerda usted que él tuvo una política mucho más represiva en materia de crisis y de la pandemia que la que tuvo Argentina incluso? De hecho, fue una de las más represivas del mundo, fue un gobierno de derecha. Que era el de Sebastián Piñera en ese momento. Yo, no sé, ¿se acuerdan ustedes que en un minuto era el único que estaba diciendo que esto era una locura? Que cercenar la libertad de los individuos. No solo por un tema de principios, sino que porque además los estudios de epidemiólogos que venían saliendo, la Great Barrington Declaration, yo entrevisté a Martin Kulder, profesor de Harvard, uno de los máximos expertos del mundo. De hecho, la Nación de Argentina me publicó esa entrevista, etc. Decían que esto no era necesario. Y hoy día todos los estudios que están saliendo están mostrando básicamente que las cuarentenas fueron contraproducentes, no tuvieron sentido. Y nadie de los así llamados liberales en Chile se atrevió a sacar la voz para defender lo que eran violaciones categóricas de nuestras legiones fundamentales. Tanto así que estaban violando la Constitución. El gobierno de Piñera violó la Constitución porque tú, en teoría, y hay un constitucionalista que escribió una columna de Mercurio de estos, no puede restringir libertades de los ciudadanos de esa manera por vía de decretos administrativos, de sanidad, de salud, que se yo. No solo eso. Tomaron preso a gente por caminar en las calles. Claro. Por caminar en las calles. Porque, claro, ustedes saben cuando hay una pandemia y un virus, lo inteligente es quedarte bien encerrado, no salir nunca a tomar aire, quedar sedentario y tomando harto whisky para volverte alcohólico en tu casa. No hay nada más saludable que el sedentarismo. Claro. No hay nada más saludable. Bueno, y la metían presa después del mismo Tribunal Constitucional para ello que esas detenciones eran ilegales. En fin. Pero a mí lo que me llamó la atención de Chile, a diferencia de Argentina, donde estaban ustedes haciéndose trabajo de resistencia a una política completamente irracional, porque la verdad sea dicha, si tú tienes un virus que efectivamente la única manera, con una mortalidad gigantesca, la única manera de frenarlo es con cuarentenas así, obviamente hay una presunción a favor de la libertad que la carga de la prueba puede permitir derogar en ese momento, en ese contexto, ¿ok? Pero este no era el caso. Acá en Chile no hubo resistencia, yo era el único loco hablando de esto. Y después se sumaron otros, como Claudio Chapelli y otras personas más, es decir, el desastre en materia educativa y todo lo más. Esto tiene que ser una lección para que más ciudadanos se atrevan, con argumentos racionales, a sacar la voz, porque no importa qué color sea el gobierno. Cuando los políticos ven que acá hay una oportunidad, sean del lado a que sean, obviamente no un buen libertario, probablemente no lo haría, pero sí de los tradicionales que conocemos van a aprovechar de sacar provecho y de aplastar nuestras libertades. Además con políticas completamente idiotas, como por ejemplo cuando te metían en estos hoteles sanitarios para cuidarte de ti mismo, de que no contagiar a otros, y te ponían en un bus con todos bien juntitos, y encerrados sin ventanas, y te paseaban desde el aeropuerto hasta Santiago, todos los hoteles, a mí me pasó. Y era para que tú no... En teoría para no contagiar a otros. O sea, para que el virus no se propague. Una cantidad de estupidez es impresionante. No, y hay que entender una cosa, ¿no? Nosotros, aquellos que amamos la libertad, tenemos que entender que no podemos ceder ante el miedo. Porque los totalitarismos, los que utilizan para encerrarnos, como fue en este caso, y para convencernos de que... La locura, ¿no? Convencernos de que estaba bien encerrarnos, hacer una dieta estrecha del sedentarismo, vacunas experimentales, y denunciar a nuestro vecino que salía a dar una vuelta a manzana, ¿no? Nos convencieron... Bueno, a mí no, pero a varias personas las convencieron a través del miedo. Le decían, vas a matar a tu abuelo, vas a esparcir el virus. Entonces, obviamente uno tiene que ser prudente, tiene que ser cuidadoso, tiene que cuidarse de cualquier cosa, pero no podemos ceder ante el miedo. Porque además, si uno se pone a observar un poquito la historia, todos los regímenes totalitarios, lo primero que empezaron a hacer fue alarmar a través del miedo a la población para poder justificar sus barbaridades. Acá teníamos a Joaquín Lain, ¿se acuerdan? Sí. Yendo a que los vecinos denunciaban, como con el fono denuncia a tu vecino, así a lo más que está... Sí, no. Claro, claro. No, no, es que yo quiero llamar la atención de esto porque esto no es un tema de colores políticos. No. Realmente, en términos generales, la izquierda tiende a ser liberticida y la, en teoría, la centro-derecha o las derechas tienden a ser menos liberticidas. Pero, de hecho, Bolsonaro se resistió mucho a cerrar. Y la instrucción original del gobierno de Mañanas fue no cerrarlo todo. Pero después la presión fue tal y ellos vieron una oportunidad para calmar también las aguas porque en Chile, si no es por la pandemia, el gobierno de Piñera habría enfrentado la misma... Sí, los que quema igual. Claro. Pero, ojo, porque esto no es un tema de sector político. Si los ciudadanos nos descuidamos, cualquier sector político que está en el poder puede apostar. Vamos un poquito a las ideas de la libertad porque sabemos que Latinoamérica, al menos siempre ha estado marcado por socialismos, marxismos, y hoy día progresismo por todas partes. Pero aún así, las ideas de la libertad y algunos personajes referentes del mundo del liberalismo, del libertarianismo, han ido penetrando poco a poco en la sociedad latinoamericana. No estamos viendo la Argentina, el gobierno nuevo, acá en Chile también está pasando, si no, no tendríamos estas salas llenas. Claro. Malos, como 100 millones que están mirando en vivo. Por supuesto, más todos los que nos están viendo los que nos van a hacer después. Eso, eso es una batalla que está dado poco a poco. ¿Cómo creen ustedes que se ha generado este cambio? Porque tú hablabas un poco, oye, hace cuatro años atrás, esto no se ha hablado, hace diez años atrás no lo pensábamos así, y estas ideas han ido cambiando. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores decisivos de que las ideas de la libertad estén entrando tan fuerte y cuál creen que va a ser el camino en los próximos años de estas ideas en Latinoamérica? Mira, yo creo que hay dos factores, no sé cómo lo ves tú, que han sido decisivos, realmente. Uno, los rostros con el carisma, el coraje y la claridad para poder defender, promover y difundir estas ideas. Y dos, las redes sociales. Claro. porque si tuviéramos solo los medios tradicionales, yo participo en los medios tradicionales, escribo en el Mercurio, entrevistas, voy a hacer, hago esas cosas, pero si solo tuviéramos eso, el, eh, la semilla liberal, el socialismo es un virus, el liberalismo es una semilla. Para que entendamos aquí la diferencia. La semilla liberal no se habría regado como lo ha hecho. O sea, Javier, mire en buena medida, igual que tú, y yo y tú somos producto el mensaje que hemos transmitido en redes sociales. ¿Ah? YouTube, claro. De hecho, yo recuerdo que unos años atrás yo me, yo estuve muy activo, ¿se acuerdan usted? En el gobierno de HLE 2. Peleando con todo esto. Sí, pero es que cada reforma que exista. Bueno, pero era como él, líder de la resistencia a todo el gobierno de HLE 2. Yo me acuerdo que Fernando Paulsen me entrevistó, yo lo digo siempre, porque hay que recordar esas cosas ya que en Chile nadie te reconoce nada. Entonces, Paulsen me pregunta en tolerancia cero, oye, Axel Tú eres el único junto a un joven o no a que se oponen a que la derecha apruebe la reforma tributaria de HLE. Éramos dos. Joven o no a que en paz descanse y yo. Y prácticamente nada más. Y hoy día todos los economistas de centro izquierda a la derecha te dicen que la reforma más devastadora que ha existido para la historia del crecimiento económico de Chile en las últimas décadas es la reforma tributaria de HLE. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que después de esa aventura de cuatro años de pelear todos los días en todo estuve hasta con Julio César. O sea, imagínense, todos los días peleando para advertirle a la gente que por favor dénse cuenta que esta mujer está metiendo el germen del populismo en Chile para destrozar y después de que la derecha me decían no, exagerado y salía Daniel Manzú y que cómo que eso no es lo que definen los técnicos de no sé qué de populismo de Chile al charlatán de Alfredo Yoneanda hablando de que el libro era malo sin haberlo leído y todas esas cosas. Yo me retiré. Me cansé. Ganó Piñera y dije ya ahora puedo descansar. Y me pasaba que era más y más conocido a pesar que yo ya no estaba yendo a los médicos por el efecto YouTube y redes sociales que subían estos cortos. De pronto me encuentro con un video con Beatriz Sánchez que tenía hace cuantos millones de promociones cuando le expliqué lo que era el Estado porque tampoco lo entendí. Claro. El Estado somos todos te digo. No, el Estado somos todos. Si vierais. Sí, somos todos. La hora de pagar la cuenta eso es verdad. Claro. O sea, la billeta pero con la billeta. La derecha que no piensa. Pero, pero claro cuando ahí es de repente me doy cuenta con eso. Entonces, las redes sociales y Javier Milei es un fenómeno de redes sociales. Claro, él iba a los programas estándar de... Claro, pero repercutían YouTube. Pero repercutían YouTube Instagram y con eso yo sí creo que sin redes Javier no sale. No, no, ninguno de los otros. No, claro. Bueno, tú también ahí harías un fenómeno también de las redes sociales. De YouTube. A mí la televisión argentina me tiene invitado. Pero ahí es donde quiero entrar porque un punto muy interesante es que se hace. Ahí viene quién me tiene prohibido las editoras de género por supuesto. Claro, obvio. Uno no... Pero uno no... ¿Quieres identificarte como mujer y se acabó el... Sí, soy no binario ahora. El otro día... Tienes más creencias que lo que quiero. El otro día tu hermana me decía que... No, si son como 155 géneros y dije ya... No, no, no. No tengo tiempo para hacer una lista tan... Pero volviendo a eso. Sí. El efecto de las redes sociales que tú las veías constantemente considerando que sabemos que la batalla cultural está en la educación tú hablaste de las universidades está en la cultura o las artes pero también está en los medios de comunicación y cuando hay sectores que dominan los medios tradicionales es imposible entrar con las ideas y muchos estaban vetados desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo has visto tú el fenómeno de las redes sociales para poder entrar y en el fondo expandir el mensaje? Lo que tiene que ver con algo que dijo Axel hace un ratito y es esto de animarse a decir la verdad. ¿No? Creo que se nota que nosotros a diferencia de los comunicadores tradicionales decimos lo que pensamos. no hay alguien bajándonos línea para decir tal o cual cosa o para hacer quedar bien a tal o cual otro. Dios sabe que yo no voy a quedar bien a nadie. No, no. Marcela, Marcela. Marcela, a ti. Marcela, a ti. Tiene que ver con animarse a decir la verdad frente a tanta mentira en tiempos de engaño y los medios digitales y las redes lo que permitieron fue una democratización impensada creo yo una suerte de error en la Matrix por eso tanto gobernante hoy se empeña en ver cómo puede hacer leyes para regular las redes y digamos disfrazar de políticas contra el discurso de odio lo que es la censura disfrazar de editoras de género lo que es la censura y de más pésimas ideas que se han aplicado en los términos en los tiempos más oscuros de la humanidad ¿no es cierto? cosa que evidentemente no aprendemos más yo creo que tiene que ver con eso con animarse a decir la verdad y a veces te pasa que hoy uno tiene un teléfono tengo un teléfono de comunista yo soy un iPhone se graba a uno mismo esto es fascinante porque es un teléfono de comunista y es un medio de producción en sí mismo porque uno acá se graba puede incluso editarlo y publicarlo directamente en las plataformas digitales más capitalistas que existen entonces uno se puede grabar a sí mismo dando una opinión que quizás no sea políticamente correcta que quizás no vaya con la agenda política de turno que quizás no sea lo que hay que decir para quedar bien pero sí es lo que representa en muchos casos a la mayoría de la gente yo no creo que y hablo de mi país yo no creo que en el interior de mi país yo no creo que en la provincia del Chaco yo no creo que en Tucumán o en Jujuy el laburante esté pensando en las infancias trans y en los 352 géneros para no ofender al tipo que se siente que no es ni hombre ni mujer porque no se encuentra entonces la realidad es que la mayoría de la gente y esto quedó demostrado en las últimas elecciones en la Argentina no solamente por la elección de Millet nuestro gran triunfo en la batalla cultural cruzando la cordillera no fue lograr tener un presidente liberal o libertario nuestro gran triunfo fue que el oficialismo que venía de prometer aborto agenda de género en el Ministerio de la Mujer tuviera que hacer campaña diciendo que había que votar a Sergio Massa por ser un tipo normal ¿por qué? porque era un hombre heterosexual blanco con una familia tradicional ese fue nuestro gran triunfo en la batalla cultural entonces ¿qué significa esto? que la gran mayoría la gente piensa como nosotros lo que pasa es que necesita que tipos como Axel que mujeres como Mara que tipos como yo si está la región seamos las voces de quienes quizás no tienen una representación en los medios en la discusión en el debate incluso en la en la política entonces tiene que ver para no irme por las ramas con eso con animarnos a decir la verdad con animarnos a mostrar otro punto de vista y con esta democratización por accidente quizás de los medios un accidente gracias al mercado sí, claro porque el mercado siempre domina seguramente si hoy estos jerarcas estos oligarcas políticos estas élites que fabrican todo para destruirnos tuvieran que pensar en 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 la creación de plataformas digitales para que todos nos podamos expresar libremente lo pensarían dos veces pero en aquel momento pensaron en el dinero y así es como el mercado nos fabricó a todos nosotros y se ha dado una lucha muy dura en Estados Unidos también y gracias a San Elon que tenemos espacios de libertad hoy día por ejemplo en X en Tweet que antes no estaban o sea a mí YouTube me censuró un video por ejemplo en el que yo hablaba de que había que tener cuidado con las restricciones a las libertades de los individuos en tiempos de pandemia porque no cuadraba con las directrices de no me acuerdo si era la Organización Mundial de la Salud una de estas que primero dijo que las mascarillas no servían después que había que usar dos y así vos sabés que el CEO de YouTube estuvo en la Casa Blanca hablando de nosotros de ti y de mí y de Agustín Lasque y de 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 Acuaviva y de tantos otros ¿Anda preocupado? ¿Cómo? ¿Anda preocupado? ¿Anda preocupado porque dice que nosotros cometemos el el gravísimo pecado de la blasfemia de la herejía de influenciar el voto latino en los Estados Unidos que grave ¿no? ¿Cómo se nos ocurre abrir un debate? para que no voten por Biden pero ahí es donde está uno de los ejes problemáticos fundamentales ¿Qué importantes son? No me he dado cuenta pero por supuesto te gusta poco te gusta poco vamos precisamente a las élites las élites intelectuales la élite por supuesto política económica empresarial fallan constantemente y son finalmente los que terminan haciendo como la contrabatalla de lo que realmente se necesita no defienden ni sus propios principios tener una una élite en Chile al menos cuando uno ve quién quién vota por este progresismo jóvenes A, B, C, U con todos los recursos con todos los estudios universitarios con todo ¿Cómo este virus que decís tú porque no es semilla es virus o no ¿Cómo le pusiste? Virus Un virus Ya Este virus liberticida se propaga fundamentalmente entre las élites Sí porque no hay que olvidar como bien dijo el mismo Orwell que hay ideas tan absurdas que solo un intelectual es capaz de creerla bueno las ideas más estúpidas las cosas más degeneradas desde el punto de vista del pensamiento han venido de intelectuales con doctorado o supuestos grandes pensadores que en buena medida no están de ser charlatanes como es el caso de Michel Foucault como es el caso de Jacques Derrida y hasta cierto punto como era el caso con Marx o sea si ustedes leen la última revista de átomo yo compré supermercado si ustedes leen la última revista de átomo que tenemos sobre comunismo y aprovecho hacerle difusión para que bueno está agotada pero vamos a sacar unos ejemplares el artículo de Bertrand Russell uno de los filósofos más importantes del siglo XX sobre Marx cierto no era un hombre conservador ni libertario ni nada Bertrand Russell al final dice Marx es un fraude intelectual y sin embargo es el autor más citado por lejos lo pueden ver en el artículo Pablo Paniagua que también está en esa revista en las universidades en las facultades sobre todo humanidad de ciencias sociales lejos más citados que cualquier otro tiene más citas que Adam Smith Keynes y Milton Friedman juntos o sea lejos entonces cuidado porque los intelectuales fueron los que inventaron el nazismo los intelectuales fueron los que inventaron el comunismo los intelectuales son los que inventan esta idea de que la verdad no existe y que por lo tanto lo único que cuesta son las percepciones subjetivas y que tú puedes ser un día hombre el siguiente mujer entre medio puedes sentirte hoy día ya estamos llegando a un nivel en que te puedes sentir gato te puedes sentir perro no no es que no hay un tipo en Inglaterra que se hace llamar Spots se disfraza el perro de alma te come comida para perro no pero está lleno está lleno y también en Alemania se juntaron mil a reclamar por sus derechos no sé y hay intelectuales que la ley la ley humana lo reconozca como perro bueno es que cuando tú cuando tú destruyes un principio básico que es la idea de que la verdad existe no necesariamente la puedes conocer de manera absoluta por eso hay que tener humildad intelectual no puedes llegar como yo tengo la verdad y nadie más pero que la verdad existe y que tú te aproximas a la verdad a través del diálogo racional basado es decir basado en la evidencia y en la lógica cuando tú destruyes esa idea entras en lo que Popper llamaba el irracionalismo y tú necesariamente tienes que fracturar la idea de unidad de la razón humana y la posibilidad y la posibilidad de que exista una verdad accesible para todos nosotros independientes de raza sexo clase social etcétera que es lo que hizo Marx efectivamente después los nazis aplicaron esa idea a la raza para poder cuestionar esto de que hay una verdad objetiva válida para raros y cae en el relativismo de que entonces está la ciencia aria y está la ciencia judía la ciencia judía es una ciencia degenerada y la ciencia aria es la ciencia de verdad o la ciencia burguesa versus la ciencia del materialismo deléctrico cosas de ese estilo y eso es lo que estamos viviendo hoy día le recomiendo una columna en el Wall Street Journal de un profesor de física de Harvard donde él compara ciencia estamos hablando de física no estamos hablando de ciencias sociales o cualquier cosa no física ciencia dura las ciencias duras están siendo sometidas a un ataque que él lo compara con la Alemania y con la Rusia soviética hoy día con el disencoísmo y con todo el proyecto de los nazis de depuración de la ciencia de los elementos supuestamente se evita porque eso no era ciencia todo eso viene de los intelectuales así que cuidado porque son los grandes criminales de la historia como bien decía Carl Popper los intelectuales y lo peor de todo es que ellos no son los que asumen el costo no claro porque no son ellos los que están agarrando el fusil y están yendo ellos están instigando tenía un profesor alemán que había crecido en la Alemania comunista el colegio alemán en el sur y él hablaba de Erich Koeniger como un asesino de escritorio porque claro nunca se manchó las manos pero él motivaba y daba las órdenes bueno algo en esa línea son los intelectuales con este tipo de ideas muy peligroso y que ese seductor es este conjunto de estupideces que proponen estos intelectuales para las mentes pobres porque seguramente todos acá a la hora de discutir con algún progresista colectivista o liberticida de cualquier índole habrá escuchado la frase es más complejo ellos no lo entienden me la dijo Meo el lunes ahí está ahí está bueno uno dice Meo y algo vaya no se atacan los comunistas no claro lo cierto es que el verdadero peligro es como logran seducir a un cúmulo de idiotas útiles de herramientas del error para reproducir todas estas pésimas ideas porque de esa manera sienten que están siendo parte de una élite intelectual al no entender lo que ellos mismos predican vienen con una certa estupideces las reproducen uno lo hace de tres cuatro preguntas se cae el relato basta Boric se cae se cae el relato en cinco minutos y te dicen no, no entendés porque es más complejo ahora yo siempre gozo de hacerles la siguiente pregunta cuando dicen que algo es más complejo y le digo bueno explícamelo ah no pueden es verdaderamente fascinante en la Argentina diríamos que este tipo de intelectuales en realidad son gente que está tan perdón por la expresión tan al pedo que por eso tienen tanto tiempo para pensar y para cerrar algo muy peligroso que mencionaste que se te ataca a las ciencias duras ustedes fíjense que con toda esta mitología de género estas creencias supersticiosas de que hay gente no binaria o que Spot puede ser un perro dálmata y alimentarse a comida para perros vamos a ver cuánto vive pobre hombre se está no tan sutilmente no voy a decir dando a entender se está diciendo abiertamente que cuando una persona es por ejemplo supongamos perdón Axel lo voy a tomar como ejemplo supongamos que Axel se auto percibe ahora como una mujer lo que las teorías de género y sus ideólogos y sus practicantes de este dogma de esta doctrina religiosa supersticiosa nos obligan por ley a creer es que la ciencia médica se equivocó y dicen que la ciencia médica le asignó un sexo al nacer ¿escucharon eso alguna vez? es el sexo asignado al nacer o sea el médico se equivocó no y tus padres tus padres de ignorantes se lo asignaron un gen pero el médico estudió medicina biología anatomía para saber que era el muchacho cuando nació se equivocó le asignó un sexo que no era en cualquier momento viene torquemada y nos mete presos por pensar que los astros no están girando alrededor de la tierra la verdad que con eso hay que tener mucho cuidado bueno yo una vez en una entrevista en televisión a una feminista decía que decir que uno más uno era dos era un acto machista claro porque el uno era fálico el uno es fálico no solo eso y esto se enseña hasta en colegios en Chile que el ajedrez es racista porque parten los blancos a mí me han llegado niños con ese cuento al peor que las matemáticas son racistas porque son inventos del hombre blanco heterosexual porque si es verdad que prácticamente toda la ciencia moderna ha sido creada por en su gran mayoría no únicamente pero por hombres blancos heterosexuales es cierto no sé si heterosexuales todos pero al menos eran hombres la gran mayoría fueron hombres heterosexuales al menos eso decía no me pongas femininas ya lo vi sí claro entonces entonces tenemos estamos enfrentando una crisis civilizatoria que es gravísima y profunda porque cuando tú pierdes la noción de la verdad tú pierdes cualquier posibilidad de intercambiar opiniones de manera civilizada con otros el diálogo racional es un descubrimiento que hemos hecho los seres humanos porque antiguamente éramos tribunos masacrábamos no había mucho que conversar con otros ¿te fijas? y que nos permite convivir en paz porque en la medida en que hay una verdad a la que nos podemos aproximar de manera imperfecta pero con ciertas reglas que todos compartimos vamos resolviendo nuestras diferencias y esa verdad no solamente son en materia científica que es lo más obvio sino que también hay algunas verdades que del punto de vista racional nos podemos aproximar con la reflexión ética y moral es decir la idea de que todos tenemos derecho a la vida por ejemplo y no porque tú tienes una cierta raza no lo tienes y cuando tú entonces pierdes esa viga maestra del orden social que es la idea de que podemos dialogar llegar a conclusiones aproximarnos a una verdad entonces ¿qué es lo que queda? caos o autoritarismo o digamos o dictadura digamos o las fuerzas de un grupo o el caos que es la lucha de todos contra todos una o dos ahí podemos entrar en algo quiero agregar algo esto es muy interesante es además un caos sin ningún tipo de sentido en las propias ideas que vienen a generar caos probablemente adrede porque así como vos mencionabas el caso del ajedrez fue noticia hace poco el hecho de protestas escuchen esto porque es verdaderamente impactante contra los museos porque acusaban a los museos de ser machistas porque la gran mayoría de los ejemplares eran ejemplares masculinos ahora al mismo tiempo yo podría decir ¿por qué asumieron el género de los ejemplares? y al mismo tiempo yo podría decir pero si los ejemplares fueran mayoritariamente femeninos ¿no estaríamos cometiendo femicidio de animales? es decir cualquier argumento al carecer de sentido al ignorar la realidad objetiva las estructuras cromosómicas la verdad irrefutable al ignorar todo eso cualquier argumento puede ser válido yo hoy estuve corriendo a una esquerdista por izquierda justamente porque no hay límite porque podemos decir cualquier cosa no hay ningún tipo de límite si yo quiero ser un perro si yo quiero ser una rana un mapache una mujer si el león se auto percibe leona y los museos son machistas el ajedrez es machista el médico se equivocó al asignar el género es un completo caos y eso es lo que hay que tratar de que es problema pero mira es decir espérate vamos al problema sí vamos al problema porque cuando tú a los niños los educas claro con la idea que no existe una verdad y que todo es subjetivo carecen de referentes para su formación y estructura es distinto cuando somos adultos tú por supuesto y nada de lo que estamos diciendo implica que tú no respetes a gente que se percibe de una cierta manera es tu libertad y uno te va a faltar el respeto pero no trates de imponer por la ley por la fuerza de agredir a las personas que no están de acuerdo con la percepción que tienes de ti exacto es el punto vamos allá porque uno de los temas con las batallas de las ideas que de repente uno la da de manera tan fuerte y las personas te empiezan a decir ya pero para qué tanto por qué por qué va a estar allá si ya lo mismo no importa acá yo creo nosotros todos hemos entendido que aquí hay más finalidad que simplemente estar discutiendo esto en la mesa con una persona más porque muchas de estas cosas terminan transformándose en políticas y por eso para la política en general esta batalla de ideas tan importante y aquí quiero ampliarles la conversación creo que ustedes también me aporten a esto porque yo quería poner un caso por ejemplo en España en esta discusión de género se empezó a entender que los castigos legales eran de acorde al género entonces muchos hombres violadores violadores de mujeres que estaban en cárceles empezaron a decir que se auto percibían mujeres y la violación de una mujer a otra mujer no tiene el mismo la misma carga o castigo que un hombre violando a una mujer a estos hombres fueron traspasados se les bajó la pena y fueron traspasados cárceles de mujeres donde terminaron violando a más mujeres o lo dejaron libre o lo dejaron libre por supuesto porque no calzaba dentro de la ley que existía en ese monumento entonces esta batalla de ideas es importantísima porque después se traduce en las leyes o las formas de convivencia que nosotros tenemos y así como ese hay montones de ejemplos que han terminado o pueden terminar en cosas tremendas como por ejemplo los casos de educación sexual integral en colegio y ahí te paso la palabra porque yo sé que yo creo que lo más escandaloso de todo esto la Irene Montero que fue una de las que propuso esto la ministra de la Igualdad que fue el paralelo de la Orellana en España muy amiga de la gente que nos fue de acá en Chile de Irina Caramac ella por ejemplo defiende la pedofilia abiertamente ustedes lo pueden ver en YouTube y dice es perfectamente legítimo que los niños tengan sexos con adultos y hasta donde yo vi lo que ella dijo no puso límites de edad los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran entonces ahora esto es algo nuevo no yo en la nueva inquisición tengo un capítulo entero sobre como la izquierda europea entre otros Michel Foucault que él mismo era un pedófilo que le pagaba niños en Marruecos el gran referente de la intelectualidad postmoderna y la izquierda de ahora era un pedófilo que le pagaba niños en Marruecos niños pequeños para tener sexo con ellos en cementerios encima bueno re normal todo no no un tipo muy sano oye la misma Timón de Bouguán la referente del feminismo radical era una defensora de la pedofilia entonces tenemos que tener cuidado porque no la citan andan todas las feministas con la colera una defensora pero porque defendían la pedofilia y fue un movimiento muy generalizado tanto en Holanda como en Alemania como en Francia como en Inglaterra o sea más que generalizado fue un movimiento importante con impacto y de hecho se hicieron experimentos donde había padres de nuevo todos educados en universidades en que llevaban a niños a jardines infantiles donde los hacían tener tocaciones sexuales entre ellos y donde se cuestionaban si ellos como padres tenían que tener o no sexo con sus propios hijos incluso y también hubo experimentos donde pequeños estaban a los 7 años 3 años que se yo se iban a vivir a unas comunidades en Berlín esto pasó y tenían relaciones sexuales con adultos que vivían todos juntos con estos niños todo esto ocurrió no es nada nuevo ahora ¿cuál es la teoría que hay detrás? porque uno dice esto es pura perversión es locura no esto fue avalado propulsado por académicos con dineros públicos del gobierno alemán en su minuto y por partidos políticos el partido verde en Alemania tiene una historia de legalización de la pedofilia y hasta hace poco tiempo atrás pocos años atrás una expresidenta del partido dijo que eso tenía que permitirse la pedofilia tal como Irene Montero ahora ¿de dónde viene esto? de la idea de que no existe una verdad entonces ¿qué pasa? todas las normas de conducta sexual son nada más que construcciones sociales ¿hechas por quién? por los grupos de privilegiados ¿quiénes vendrían siendo los grupos privilegiados? el hombre, blanco, heterosexual y el que está en supuesto de acuerdo a esta teoría en la cima de la jerarquía de dominancia entonces él es el que ha definido las reglas del juego entonces ¿por qué no va a ser legítimo que un adulto tenga sexo con un niño de tres años? ¿por qué no va a ser legítimo? y esa es una creencia es una idea creada por el hombre blanco, heterosexual para marginar ahora los llaman ¿saben cómo? a los pedófilos no los llaman pedófilos porque por supuesto el concepto es políticamente correcto incorrecto Orwell de nuevo cambia la definición personas atraídas por menores para darle una legitimidad y la ESI aprobada en Chile creo que la aprobaron en Chile por lo menos la o propuesta en Chile yo leí el proyecto en su minuto no sé en qué quedó bien eso no, está ahí pero lo que el gobierno busca es la sexualización desde la infancia temprana desde jardines infantiles eso es lo que buscan no se equivoquen y tienen esta ideología y a qué apunta tú sexualizas tempranamente a los niños y los hacen entender como algo natural el tema sexual a niños de tres años en adelante es decir de parvularia y después si un adulto abusa de ellos no van a decir nada porque es normal ¿se fijan? y toda esta ideología viene de la misma Patriz son los mismos que escriben la tesis en la Universidad de Chile acá defendiendo la pedofilia que fue un escándalo recién cuando se estapó porque la Universidad de Chile estuvo de acuerdo con aprobarlo los deseos ocultos del profesor y eso una tesis de la Universidad de Chile ojo porque esto no es irrelevante y ahora el gobierno está empujando de nuevo esta agenda para sexualizar lo llaman educación no sexista no es una educación progresista que lo que progresista entre comillas que lo que busca abrir las puertas a una sexualización de la infancia para terminar y estarán a decir que no que no puedes decir eso y te van a criticar pero en realidad terminan en la deconstrucción de las normas sociales tradicionales ¿de qué? de la sociedad burguesa que ellos supuestamente detengan y quieren cambiar pero perdón esto es muy importante sí porque te van a criticar te van a decir que estás exagerando pero hay una forma hay una forma de efectivamente corroborar que ese es el punto de esta de esta educación no sexista ¿no? porque es una farsa que estemos realmente poniendo en debate la identidad de los menores porque todos estos grupos perversos no están hablando de la identidad ideológica del menor de edad no están hablando de la identidad política del menor de edad a ver si puede ejercer su deber cívico de votar un chico de 11 años no están discutiendo la identidad de los chiquitos están yendo a sus genitales entonces prestemos mucha atención porque cuando se ponen a hablar de la identidad de los niños no están hablando de ninguna identidad ni de su comportamiento ni de cómo piensan ni de qué van a la cama del menor y eso para mí es aberrante repugnante repulsivo y lo tenemos que combatir con todas las líneas de juego posibles y vos por qué parte gradualmente sí pues es de a poquito después pasa el otro paso el otro paso por eso no se existe con la ley de Maduro ahora claro con la ley de Maduro contra el fascismo nadie puede pensar distinto al gobierno ni criticar al gobierno o es un fascista bueno ellos usan esos nombres ley no se existe no la educación no se existe es educación sexualizante de la infancia eso es lo que es no me vengan con cosas y yo he estudiado ustedes pueden en la ley de inquisición ustedes pueden leer este capítulo recomiendo mi libro aparte en serio yo me di el trabajo para hacer a fondo un rastreo histórico de esto en Europa en todos estos intelectuales como la Simón de Beauvoir y toda esta gente que escribieron cartas defendiendo pedófilos que habían sido condenados por la justicia francesa por tener o sea firmada por Sartre por Beauvoir por toda esta gente que admira a la izquierda acá en América Latina y también en Occidente en general sobre todo y muchos en Estados Unidos también léanlo porque no lo van a poder creer ustedes van a decir no pero esto es demasiado indigerible para ser creíble eso es lo que me van a decir ustedes están locos léanlo acá no hay absolutamente nada nuevo absolutamente nada nuevo y cuando le a Irene Montero búsquenla en YouTube búsquenla ella lo dice textual no hay problema que los niños tengan sexo con adultos caramba léan búsquenlo la ministra de España íntima de Camila Vallejo íntima de la gente de este gobierno pues pregúntense de dónde viene la agenda que el gobierno tiene en esa materia oye y en esa misma línea porque en el fondo cuando uno empieza a defender esta idea además de tratarnos de locos de alguna u otra forma se empieza a censurar tú tienes una historia tremenda actual reciente de lo que es vivir la censura en tu país porque no nos cuenta los que no no conocen ese pedazo de la historia y a través de qué cómo empiezan en el fondo a silenciarte cuando tú vas en contra de la agenda no yo lo lamento mucho por el estado argentino pero o vecinal de la ciudad autónoma de Buenos Aires por intentar censurarme pero van a fracasar estrepitosamente yo fui condenado por negarme a reconocer como como mujer lesbiana con pene a un gordo con peluca del municipio de La Matanza dale amigo y y bueno lo cierto es que nosotros pensamos con mis abogados que la causa estaba armadísima la propia fiscal era un total gesto de impunidad dijo que en realidad lo que estaban buscando era dar una condena ejemplificatoria porque yo soy influyente y célebre y bla 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 y no sé qué y qué sé yo entonces agarraron a un pobre turulo lo metieron en una sala de juicio no se esperaban que yo dijera vamos a juicio esperaban que yo pagara una multa o algo y o hiciera alguno de esos cursos para que me enseñen que las mujeres tienen pene y los hombres embarazan dije vamos a juicio fue un escándalo la sentencia está literalmente la juez lo escribió una juez que tiene su perfil de twitter el corazón verde deja bien en claro cuál es su ideología feminista de mar creo que tiene tipo 11 años la juez era muy jovencita no sé cómo habrá llegado seguramente no por sus actitudes la sentencia es un bochorno está basada por la propia jueza escrito en un panfleto ideológico y escribe un cuentito la sentencia en el medio de la sentencia escribe un cuentito son como 100 páginas en las que escribe un cuentito de cómo lo que yo hice está mal y me compara con no sé no la leí porque es bochornosa con Hitler no Hitler era un nene pecho al lado mío según esto me acusaron de ser el responsable de la edad promedio de las personas trans que viven entre 40 y 45 años evidentemente antes de que yo naciera vivían 300 años realmente realmente un bochorno pero hablando en serio yo creo que este es el gran fracaso de por lo menos en mi caso en esta en esta persecución absurda y y trascin cómica la verdadera condena ejemplificatoria que dieron y la fiscal ya tenía todo preparado para lanzar a los medios estaba feliz encima le escupié el asado porque ella pretendía lanzar la condena el 8 de marzo y con mis abogados dijimos no queremos un día más así que le escupimos el asado no lo pudo hacer el día de la mujer y más encima fue bien no fue bien se tuvo que demorar dos martes la verdad que fue muy divertido y pero no hablando 100% en serio la condena ejemplificatoria fue que porque la condena que me pusieron fue pagar una multa de el equivalente a 300 dólares es decir los que no van a poder discriminar son los pobres yo tengo para pagar la multa entonces por ende lo que me están diciendo como ejemplo es que si tenés dinero podés discriminar y si no no eso para mí me parece también una cosa discriminar por supuesto básicamente decirle hombre a un hombre y acá vamos a un tema importante fuera de toda broma yo trato de tomármelo en broma porque realmente me da vergüenza que una cosa así pase en mi país de hecho hay gente del extranjero que se está comunicando conmigo para preguntarme por el bochorno de esta de esta sentencia hay una delegada congresional de Washington acá presente Elizabeth Torres que se ha contactado conmigo por el tema y ha contactado a muchas personas de los Estados Unidos y ha hablado hasta con el presidente de la república que se manifestó preocupado por este avasallamiento contra la libertad de expresión una condena absolutamente ilegítima que dicho sea de paso debería revocarse o anularse en cualquier momento eso también hay que decir yo creo que en el momento en el que llega un juez medianamente normal se cae pero es importante aclarar una cosa que vos dijiste hace un ratito quizás un poco al pasar esto no tiene que ver con que yo no respete al inglés spot por querer disfrazarse de perro dálmata y comer comida para perros si él quiere ejercer su libertad de esa manera esto no se trata de que yo no respete a mi amiga Mara Pérez Reynoso por ser una persona trans o a mi amigo Álvaro Sicarili por ser una persona abiertamente homosexual esto se trata de que el Estado no puede obligarme por ley a que yo someta mi percepción a la de un grupo minoritario de personas a la de nadie pero mucho menos en una democracia yo no puedo someter obligatoriamente so pena de la represión estatal mi percepción a la de un minúsculo grupo de personas que según mi percepción la percepción de ellos está completamente alejada de la realidad entonces es eso el Estado no puede venirme a decir a mi cómo tengo que percibir las cosas y eso está pasando y yo soy un ejemplo caminante de esto bueno en Canadá un caso peor que fue el de estas masajistas o terapeutas que atendían solo mujeres y entonces va una persona trans un hombre digamos biológico ojo que va te van a condenar a vos también bueno va y resulta que ellas dicen es que nosotros no atendemos porque la persona obviamente tenía todos los genitales los masculinos o era una depilación eso era era una depilación desde como brasilera brasilian wax una cosa así era y además de depilar los testículos de mujer digamos bueno exacto y tú sabes que a la a estas mujeres que solo se negaron a atender a esta persona las condenaron y fue un escándalo no se va o sea bajo ya se intuido que uno de los gobernantes mas nefastos el probablemente el más nefasto de la historia de Canadá pero uno de los más nefastos de las últimas décadas en occidente sin ninguna duda totalitario Canadá ha seguido un camino cada vez más peor uff agresivo en materia de restricción de libertad de sesión y de toma de decisiones o sea al punto que tú ya no puedes decidir si vas a atender a una persona o no o sea porque te van a acusar de discriminación ahora acaba de salir una ley en Escocia en Escocia exacto que te meten a la cárcel por opinar cosas como las que has opinado tú y resulta que el más denunciado por la ley esta de censura es el mismo primer ministro que la promovió claro y la que está dando una batalla feroz y que merece un monumento junto con Elon Musk por todo lo que ha hecho es la J.K. Rowling la autora sí porque ella se ha expuesto a amenazas de muerte a todo y dice vengan a meterme a presa vengan a meterme a la cárcel por opinar que la mujer es una cosa y los hombres son otra cosa y quiero insistir en el punto no es que uno tenga problemas personales no es que uno no respete uno respeta y no tengo ningún inconveniente en tratar incluso como mujer a una persona que se entra en lo personal el problema como dice Richard Dawkins uno de los biólogos más famosos del siglo XX es la pretensión de que esa autopercepción y que uno puede validar desde el punto de vista del trato cívico ¿cierto? sea la verdad que tiene que imponerse a todos los demás y que si tú no vas en ese camino entonces tienen que castigarte censurarte tienen que meterte a la cárcel ese es el problema además hay una contradicción en sí misma si es tu autopercepción ¿por qué se tiene que validar con la percepción de los demás? ¿y por qué tenés para que esa percepción sea real si supuestamente es tan real ¿por qué tienes que castigar a quienes no la perciben de tal forma valga más que nunca la redundancia con el Estado con la ley ¿no? porque el punto es para terminar y no pasar tal vez a otro tema pero el punto es que lo que refleja la persona que se autopercibe así es en teoría de acuerdo a la ideología que hay detrás un acto de liberación respecto a las estructuras de opresión establecidas por la sociedad heteropatriarcal burguesa occidental y entonces tú al no validar su autopercepción estás siendo cómplice en la opresión y marginación de esa minoría entonces hay que meterte a ti a la cárcel y ahí sí se completa el círculo orwelliano es decir yo podría escribir una novela 2084 donde me imagino un mundo perfectamente como el de Orwell digamos con todas estas ideas exactamente lo mismo si es totalitarismo es una ideología totalitaria eso es lo que es no es otra cosa el ministerio la verdad vamos a terminar encontrando lo tienes hoy día el ministerio la verdad nuestra ministra vocera de gobierno no le encanta caminaba allá por supuesto la comisión de la desinformación y es la verdad es la verdad porque la verdad es que las personas que se autoperciben de tal forma son fuertes son valientes pero si decimos mal su pronombre se suicidan por nuestra culpa es tan contradictorio todo de manera constante vamos un poco porque algo que me importa mucho que saquemos de esta crítica de política en base a la experiencia de usted tiene que ver cómo se han enfrentado mucho estos procesos mucha gente nos pregunta y dice que al momento de opinar tiene mucho miedo precisamente por la censura ya la cancelación y hay un tema que a mí me gusta hablar mucho que Agustín Laje siempre lo planteó muy bien que tenía que ver con el espiral del silencio que finalmente las personas constantemente te están atacando si tú si tú estás en desacuerdo conmigo yo te acuso de misoginia pero tú pero no es una discusión de ideas es porque yo soy mujer o sea tú no me puedes guiar la contra porque yo soy mujer o porque yo soy minoría de esto o porque yo soy de poder originario o porque entonces empezamos a hacer esta discriminación entre distinta distintos género de distintos sexos distinta orientación sexual origen etcétera y a partir de eso empiezan estas palabritas que son todas no que tú discriminas en misoginia eres transfóbico oriomofóbico orifóbico de todo la fobia está por todos lados y ese es el que poquito a poquito si ese espacio si uno no lo vence si uno no va en contra de ese digo pequeño porque el problema al final es peor empieza este llamado la espiral del silencio en donde la gente prefiere quedarse callada prefiere no decir nada y esta idea discriminatoria pasa a ser la dominante que termina cayendo en la censura la cancelación y en estas leyes donde yo voy a poner hasta un ejemplo en Canadá también donde hay padres que si no están de acuerdo en operar a sus hijos de 11 años en cambios de sexo con hormonas castradoras sometidos presos o le quitan a los niños pero mira entonces como ven ustedes como esta batalla que hay que ir dando de a poquito porque insisto que al principio parece piola pero termina con consecuencias yo creo que es bueno entender la raíz de esto ¿no? la idea matriz de esto y lo voy a repetir de nuevo la tesis de que existe una conciencia de género una conciencia relacionada a tu identidad sexual una conciencia de clase o una conciencia racial porque es lo mismo ustedes dense cuenta que de lo que estamos hablando una ideología totalitaria que no tiene en esencia nada distinto con el nacido porque además la obsesión es más con la raza en muchas partes también la identidad sexual y todo eso pero y con la clase social a los marxistas de la clase social entonces ¿qué es lo que hace Marx? Marx sostiene que tú a tu punto en tanto burgués como tu conciencia es decir el conjunto de creencias que determina tu visión y comprensión del mundo está a su vez definida por la posición que tú ocupas en la estructura social y económica ¿no? ¿me explico? ¿me siguen? Sí entonces dado que tú eres un burgués que está en la clase alta necesariamente tu visión del mundo va a tener que ser aquella que confirma tu posición de privilegio y de marginación y de opresión sobre el proletario porque la estructura económica que se ha diseñado para que tú te beneficies de ella es la que determina tu conciencia de clase ¿ok? lo mismo aplicaron los nazis pero a la raza y hoy día se está aplicando lo mismo de nuevo a la raza y a todo lo otro entonces tú dices ah tú eres por eso tú eres una traidora a tu género el género femenino cuando tú no estás de acuerdo con la cuestión feminista porque se supone que tú en tanto mujer debieras tener la conciencia de género de entender que estás tienes que iluminarte por eso el concepto woke entender que tú eres víctima del patriarcado y si no estás de acuerdo con esa tesis tú estás básicamente en este caso siendo sometida por el patriarcado y estás reafirmando el patriarcado como mujer y eres una traidora a todas las mujeres que buscan la liberación y eso es lo mismo que ocurre con las identidades sexuales la raza y todo lo demás entonces es muy importante entender este fundamento ideológico y filosófico porque si no a uno le puede parecer chocante pero no vas a ir a la raíz del asunto que es donde hay que matarlo hay que matar esta idea de que la conciencia y la razón humana son fragmentarias ese es el problema de fondo da lo mismo tu identidad sexual da lo mismo tu raza tu posición social todos compartimos la capacidad de razonar dialogar y aproximarnos a una verdad eso es lo que tenemos en común y una dignidad que es la que nos convierte en individuos o sea si bien somos todos distintos tú puedes tener otra raza todo lo demás y compartimos algo todos que en tanto individuos poseemos una conciencia única sobre la que se funda nuestra dignidad pero cuya estructura es universalizable y por eso podemos conversar y por eso podemos llegar a resolver problemas en conjunto y por eso podemos aproximarnos la verdad y por eso un físico japonés puede hacer ciencia con un físico judío con un físico africano y con un físico porque la razón humana es una no significa que el físico japonés sea necesariamente mejor eso es algo que o que todos sean iguales en términos de quién es más apto para la física eso no tiene nada que ver eso es otro problema ¿me explico? esa es la idea que tenemos que matar porque lo contrario caemos en el tribalismo ah tú eres hombre blanco heterosexual tienes que decir esto por lo tanto no tengo que escucharte tú no existes como individuo tú humanas y una mujer blanca heterosexual no tengo que escucharte porque yo ya sé lo que tú eres no tengo que conocerte tú eres parte de una tribu que es mi enemiga listo se acabó y lo único que es el conflicto de pobre eso es lo que hicieron los nazis y es lo que hicieron los comunistas y hoy estamos cayendo en la misma cuestión al punto que podríamos usar un ejemplo bien sencillo yo lo uso lo uso mucho para demostrar que este comportamiento ha sido así en el nazismo en los peores regímenes fíjense que estas nuevas ideologías o estos nuevos disparates como prefieran llamarles operan igual que la filosofía nazi al juzgarnos no por nuestras acciones sino por nuestra condición los nazis no te juzgaban por tus acciones te juzgaban si eras de determinada raza a nosotros ya no se nos juzga por nuestras acciones si sos varón y esto yo lo he visto en primera persona si sos varón y una mujer que capaz no te vio nunca en tu vida le dijo a un fiscal que vos la agrediste ya sos violento y yo he visto a fiscales decirles a hombres inocentes te conviene declararte culpable porque si no va a ser peor porque es hombre ¿agredió a esta mujer? no el caso que yo conozco había sido exactamente el revés la mujer lo había agredido a él ¿es un tipo violento? no pero es hombre es blanco es heterosexual igual que los nazis te juzgan por tu condición en aquel momento racial en este momento a veces también racial y también de género en lugar de por nuestras acciones la justicia ya no sirve yo soy un ejemplo con patas de que la justicia ya no sirve es un velo ilusorio es muy peligroso todo este conjunto de disparates supersticiosos permeando en nada más y nada menos que nuestras leyes es que es una regresión tribalista incompatible con la civilización occidental porque el principio fundante de la civilización occidental es la idea de individuo cuando tú insisto consideras que todos independientemente de nuestra raza todo lo que ya dije somos individuos iguales en dignidad y se presume la capacidad que tenemos de alcanzar la verdad a través de las reglas del diálogo racional tú tienes que aplicar las mismas reglas y el mismo trato a todos entonces no por ser hombre a ti se te va a presumir una culpabilidad que no se ha demostrado el problema es que esto como es una regresión al tribalismo así como judío una tribu los harios otra tribu y así sucesivamente ahora tú la tribu de los hombres después la tribu de las mujeres después entre medio está la tribu de las mujeres afroamericanas o las mujeres negras la tribu de las mujeres blancas porque también entre ellos claro la interseccionalidad como le gusta decir a Irina Caramano ese es el problema tenemos que volver al individualismo bien entendido a la idea del individuo como el agente responsable de sus acciones y al cual hay que juzgarlo por sus acciones reales y no por sus cualidades adscritas porque más allá de la raza y todo lo más somos todos individuos en ordimentación ¿qué significa ser individuos? tenemos una conciencia única y que tenemos agencia capacidad de tomar decisiones en función de esa conciencia por eso nos hacemos responsables ¿no? y tienes que juzgar a las personas por sus acciones exacto por el contenido de su carácter y no por el color de su piel esto ese era el gran logro de la civilización occidental y resulta que hoy día lo estamos haciendo retroceder en nombre de un humanismo que básicamente es una forma pervertida de yo diría que en última instancia de cristianismo porque esto no se está dando así en otras partes que no sean occidentales claro y lo que ocurre y tú tenías un máster en este caso pero es que finalmente cuando la justicia deja de funcionar de la forma de juzgar a los individuos por sus acciones tenemos por ejemplo esta perspectiva de género donde una madre en Argentina con su mujer matan a su hijo y se juzga de manera distinta porque es mujer claro y no o sea si un hombre mata a su hijo es distinto si una mujer mata a su hijo bueno no es el mismo niño muerto eso es esto es simple y llanamente y viene también a colación con lo que decía Axel esta cosa de retroceder fíjense que retrocedemos hacia todas las malas ideas que en algún momento supimos dejar atrás como civilización yo veo los vagones para los subterráneos o trenes exclusivos para mujeres y no puedo evitar pensar en esa imagen del apartheid en Sudáfrica diciendo baño solo para blancos y aquí es lo mismo esto es supremacismo es supremacismo se sirva distinto a una persona que a otra por su género ahora que pasa si volvemos a lo que ocurría en España yo no auto percibo mujer entonces me caben diferentes penas es verdaderamente impresionante no hay que no hay que soslayar que esto es supremacismo en la Argentina el homicidio de una mujer conlleva una pena más grave que el homicidio de un hombre porque vale más la vida de una persona que la de otra meramente por su ya no sé si decir por lo que tiene entre las piernas o por lo que auto percibe pero ¿por qué lo mató? ¿pero por qué? ¿por qué lo mató? ¿qué pasó? ¿por qué vale más la vida de este? ¿por qué vale menos la vida del otro? el caso que vos mencionás el de Lucio Dupuy un niño de 5 años asesinado por su madre y por su madrastra radicales feministas quienes bueno fue un caso verdaderamente atroz yo tengo muchos editoriales publicados en YouTube respecto de este caso y quiero contar una cosa yo fui imputado por una editora de género estoy en este momento en un proceso legal al respecto por eso no voy ni a mencionarla pero yo fui imputado por una violencia psíquica de género como el de los exmen ¿viste? le mandé como con la mente le mandé violencia por mostrar cómo un multimedio muy importante probablemente el más importante de la Argentina escondió abajo de la alfombra este crimen perpetuado por una pareja homomarental radicalmente feminista lo escondió abajo de la alfombra por razones ideológicas y por supuesto económicas porque yo no soy estúpido por demostrar esto y esto me lo dijo la presidenta de la fundación Morelli me dijo si no fuera por vos por el presto por algún que otro colega no se hubiera sabido todo lo que se supo del caso Lucio Dupuy por eso yo hoy estoy imputado en la justicia por violencia de género por exponer a una editora de género en su forma de haber no abarcado el caso como tenía que abarcarse porque dicho sea de paso las autoras de este nefasto crimen por el cual el médico forense que hizo la autopsia del niño salió llorando diciendo que en sus no sé cuántos años de experiencia jamás había visto algo igual las autoras del crimen reconocieron públicamente que lo asesinaron por el mero hecho de que el niño era varón es decir la ideología que promovió de forma radical esta editora de género y este multimedia proverso fue lo que terminó con la vida de este pobre niño el imputado por supuesto soy yo la importancia de esta rebelión de defender estas ideas estamos llegando al final del programa y tenemos un espacio de preguntas ¿cierto? ¿no alcanzamos? solo tenemos dos preguntas ¿dos preguntas? sí ya pero antes demasiado breve demasiado breve para cerrar con esto porque vos hiciste una pregunta que lo charlamos mucho pero no dijimos nada concreto porque vos en un momento preguntaste sobre el miedo ¿no? y esta gente que tiene miedo de dar la batalla cultural es que yo quería terminar con que ustedes dieran su último mensaje a la gente para revelarse bien el mensaje es muy breve miedo a las piranhas miedo a las piranhas sí yo les diría que una vida sin coraje no merece ser vivida claro ese es mi mensaje Eugenio ya solamente dos preguntas y vamos a partir por acá preguntas cortas por favor para que dé tiempo a la otra persona sí ahora sí bueno hola agradezco la instancia a los tres bueno mi pregunta un poco lo que comentaron en lo que sigue ustedes tanto ustedes como su mensaje se ha hecho masivo tanto en una parte por los medios en cada uno de sus ámbitos pero por sobre todo los medios digitales las redes sociales que viene después de eso tuve la oportunidad de verte el otro día en Sin Filtro y muchas veces era más atacado el mensajero que el mensaje dijiste como como no va a llegar la querella de Jackson siendo claro dijiste lo más nefasto de la historia y claro el mensaje fuerte pero era más atacándote a ti que el mismo mensaje porque no se analizó más allá el mensaje teniendo los tiempos de la televisión pero y en el mismo caso tuyo en tus lives que haces y tus llamados que te llaman gente extrañísima debo decir Marcela que se auto percibe de no sé qué y tú en un giro humorístico lo haces ver como ya y bueno respóndeme que va más allá cuál es el camino a seguir después de esta apertura un poco de la verdad en el fondo la posverdad también un poco a aquella cuenta gracias ya no hay tiempo para el siguiente no sé querés empezar vos mira al final en televisión lo que ocurre es que se hace básicamente un debate político ¿a qué voy con eso? que los que están no es mi caso pero muchos y los que estaban ese día sin filtro que eran todos básicamente cercanos al gobierno buscan quedar bien con su público no tienen ningún argumento ninguno de ellos me podría ganar un debate de absolutamente nada cuando les hice la pregunta ¿te acuerdas tú que les dije a ver contéstenme la siguiente pregunta ¿por qué si ustedes dicen que el gobierno no tiene una agenda pro delictual que yo estoy convencido que la tienen o sea yo les puedo o sea vamos a discutir un día el tema en detalle pero yo estoy convencido que tiene una agenda pro delictual explíquenme por qué si ustedes dicen que no es así creen que ¿por qué el gobierno toma decisiones que van en la línea de beneficiar a los delincuentes? pero sistemáticas o sea no es una no, no, no indultemos a los delincuentes celebremos la violencia bueno toda la lista que hizo muy bien Pancho Leu se dio las reglas las reglas de uso de las fuerzas que son una vergüenza y que es imparticable que cualquier militar de esa regla de uso de las fuerzas yo creo que se refiere pasar a retiro todo el tiempo abriendo fronteras 24 horas con la frontera con Chile donde entran todos los narcos con Bolivia el partido comunista tomándose la subsecretaría de defensa y reuniéndose permanentemente con el embajador de Venezuela un miembro del gobierno yendo a cerrar acuerdos con la narcotiranía porque a ver el embajador de Venezuela es embajador del crimen organizado ¿entendemos eso? o sea estamos de acuerdo ¿no? ¿cierto? o Maduro no tiene nada que ver con el tráfico de robas Diosdado Cabello no tiene nada que ver con el narco todo el mundo lo sabe entonces ¿por qué? ¿te dieron cuenta que no me contestaron? y el presidente a ver pero dame una explicación plausible de por qué porque Miguel Espinoza me dijo no es una canallada pero dame una explicación plausible de por qué hacen esto porque una de dos o son todos estúpidos o bueno estúpidos de nivel no sé o sea realmente o hay algo más allá y estúpidos no son no me pudieron contestar se hicieron todos los lesos no me contestaron porque probablemente Fidel Espinoza que yo creo que es una persona con buenas intenciones en general no se atreve a pensar la respuesta no se atreve porque lo violenta descubrir la verdad Meo y todo eso otro bueno o sea Meo y no habla Natalia Natalia es de otro nivel pero pero Meo está dispuesto a lo que sea a lo mismo pero ninguno me contestó ninguno me contestó entonces no les interesa la verdad están en un juego político pero la gente que ve el programa que es lo que a mí me importa se da cuenta y al final dice les pasaron la plana hoy y al no interesarles la verdad o al no buscarla porque nosotros cada uno con nuestro estilo con errores con aciertos con mejores o peores modos perseguimos la verdad y qué argumento puede haber en contra de la verdad por eso recurren a lo que se llama falacia a dominem en lugar de atacar el argumento atacar la verdad porque no tienen otra alternativa nosotros tratamos de trabajar con datos tratamos de hablar con argumentos tratamos de perseguir la verdad objetiva la realidad observable y ellos tienen un relato claro y una vez que su relato se cae que no tienen una idea para reputar o contra reputar o contra argumentar en el contexto de la discusión que se viene teniendo atacan a la persona es una falacia es un tipo de falacia se llama contra la persona contra el hombre es machista el término podríamos decir contra el hombre heteropatriarcal es terrible Eugenio Eugenio ya se fue ¿Eugenio? hola por acá y la última pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo una pregunta más desde un aspecto macro ustedes desde su posición desde su experiencia ¿cómo evalúan? hay una especie de atomismo entre el espectro que está en contra de la izquierda en contra del marxismo existe un atomismo entre quizás los que se consideran conservadores liberales libertarios y ese atomismo a veces no deja unificar criterios en una lucha contra la izquierda en general la izquierda tuvo este problema y hizo el coming term coming for etc ¿cómo evalúan ustedes eso para el futuro para la unificación del criterio de todas las personas que están en el espectro en contra del marxismo? mira, yo soy partidario de Sumare es decir nosotros podemos tener diferencias por ejemplo con algunos socialdemócratas en materia de redistribución de riqueza donde ellos sí creen más en la igualdad y el rol interventor del Estado que yo creo que es un error grave que además el modelo socialdemócrata está fracasando en todo el mundo es cosa de ver los niveles de deuda de todos los países desarrollados y son insostenibles pero sí pueden estar de acuerdo contigo en la libertad de expresión y la idea de igualdad ante la ley y nosotros lo invitamos y escriben en nuestra revista y tenemos diálogos al respecto porque son aliados nuestros en esa batalla por él al menos esa dimensión de la libertad estamos los mismos en los del panel estamos sí, a veces el punto es que dentro del liberalismo no pensemos en los socialdemócratas que yo sí a mí me gusta convocar y me gusta conversar con ello pero dentro del liberalismo hay una tendencia fraticida a yo soy más puro a una especie de purismo después empiezan las peleas entre los conservadores y esto y entonces empiezan a pelear por el aborto y empiezan a pelear por otras cosas y claro es pero lo más fácil que puede hacer la izquierda tirarte el tema al aborto entonces empiezan a pelear todos acá y ellos cambian el tema y pasaron piola con todos sus desastres yo no entro en eso yo nunca peleo con el liberalismo nunca yo peleo siempre con el izquierdo a mí me atacan me atacan me atacan los conservadores me atacan liberales me atacan pero yo peleo con la izquierda yo no entro en esa discusión porque creo que es mejor sumar las fuerzas lo que elige Daniel Manzuna es en la Universidad de Los Andes esta discusión es absurda porque finalmente él me criticaba a mí pero dije en unos años más vamos a tener el país hecho pedazos y vamos a estar todos abrazándonos para ver cómo lo salvamos y con la constituyente por Dios que estuvimos cerca yo coincido y de hecho en la Argentina vivimos una unidad necesaria nosotros los liberales aquellos que nos animamos en su momento a salir a protestar contra la cuarentena liberticida en 2020 y 2021 les pedimos encarecidamente a Javier Milei a Patricia Bullrich Alma Cris Moduro que se uniera en pos de derrotar al enemigo que teníamos enfrente que fue el peor gobierno de la historia democrática moderna de la Argentina y me atrevo a decir el peor gobierno de la historia democrática argentina democrática entre muchas comillas y al principio que no que no que los puristas nos acusaron de un montón de cosas de un lado y del otro porque nosotros pedíamos una unidad en pos de un bien mayor y finalmente quizás un poco tarde pero bueno o justo a tiempo en el minuto 90 diríamos los que tenemos cierto lenguaje futbolero ante una casi victoria del oficialismo en aquel momento del kirchnerismo del kirchnerato ante una casi reelección del peor gobierno de la historia democrática argentina en primera vuelta gracias a la división de la oposición de los sectores de derechas si se le quiere llamar casi gana casi reelege en primera vuelta Sergio Maza como dije gracias a eso entendieron estos sectores en aquel entonces opositores que tenían que aliarse que unirse y hoy por suerte gracias a que lo entendieron a tiempo tenemos a Javier Milei como presidente en el poder ejecutivo tenemos a Patricia Bullrich como ministra de seguridad tenemos a Luis Petri como ministro de defensa y entre todos están tratando de reconstruir la patria dando una lección de lo que es la importancia justamente de la unidad y pongo un ejemplo quizás extremo que no tiene por qué ser así pero por lo menos para que entendamos ciertas bases es un ejemplo súper extremo pero hay veces en nuestras ideologías nuestros purismos políticos tienen que ir desapareciendo ante lo aberrante y porque estamos hablando de volver a las tribus estamos hablando de conjuntos de ideas que nos intentan adoctrinar para pensar que la ciencia está equivocada y ya van tres comunistas que a mí se me acercan a decir que consumen mi contenido porque están de acuerdo en 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 la barbaridad que representa por ejemplo la sexualización de los chicos eso también en algún momento hay barreras que van a ir desapareciendo por supuesto que tenemos que trabajar también para eso claro ya bueno agradecerles por supuesto la participación Emanuel Danan Axel Kaiser muchas gracias por estar con nosotros gracias a todos los que nos acompañaron a todos que nos están viendo en las redes sociales pongan la campanita en nuestro YouTube porque este tipo de eventos los hacemos constantemente con grandes invitados también así que para que sepan todo el contenido y todas las actividades que tenemos en la Fundación para el Progreso muchas gracias y buenas noches a todos gracias gracias gracias